Situado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, sobre la calle de Tacuba, se encuentra el Instituto Nacional de Artes, el MUNAL, que fue construido por el arquitecto italiano Silvio Contri durante la presidencia de Porfirio Díaz. El MUNAL nos presenta historias de arte y de tecnología. Se inauguró en 1983 y antes de fungir como un museo, fue un hospital y fue el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas de la Ciudad de México. Además, el MUNAL resguarda más de 3.000 obras de diversos artistas plásticos y de ahí se organizan exposiciones, visitas guiadas, conferencias, ferias de libro y mucho más. Así que, ¡acompáñenme! En la calle más antigua de toda la ciudad y frente a la cafetería más famosa, el Café Tacuba en el Centro Histórico, se encuentra el MUNAL Museo Nacional de Arte. No hay que olvidar las cajas con pollos, gansos y otros animales con las patas atadas para prevenir que escaparan de su fatalidad. Una piña por 35 centavos, dos aguacates por 5 centavos, mangos a 7 centavos cada uno y plátanos. No sé cómo, pero la canasta básica se llenaba con tan solo 35 centavos. Uno de los hechos más interesantes sobre la cultura mexicana es que el país alberga 34 sitios del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Miren amigos, así era antes una oficina de telégrafos. Aquí antes tenía que venir la gente, dejar su mensaje y ellos se encargaban de llevarlo a su destino. Díjenme les digo algo, es gigantesco, es un castillo literalmente donde hay varias salas con exposiciones temporales, pero también tienen otras obras de arte. Está impresionante, vean nada más cómo está detrás de nosotros. La cultura mexicana, en particular la actual, es una combinación de varias culturas, desde la española que llegó con la conquista, las diversas culturas del México prehispánico e incluso algunos elementos de las culturas africanas que llegaron a ciertas regiones al ser traídas como esclavos. El arte mexicano destaca por su representación de imágenes cotidianas, tales como animales, alimentos, personas, etc. Se trata de un arte que le da mucha importancia a las tradiciones y las creencias, así como los productos hechos artesanalmente. No es casualidad que Londres, la Ciudad de México o París, sean las ciudades con la mayor cantidad de museos, ya que su historia y diversidad cultural propicien la creación de este tipo de espacios recreativos. En los últimos años, la Ciudad de México se ha posicionado como la segunda ciudad con más museos en el mundo, con tan solo 170 museos y 43 galerías. Amigos, sin duda en este museo del Munal hay mucha arte, mucha cultura que habla de esta ciudad, de este país, desde cómo inició, también nos hablan un poco de los mercados. Como antes, con tan solo un par de centavos, podías llenar tu canasta básica. También hablan mucho de lo típico de esta ciudad, de este país, los juguetes de madera, los dulces tradicionales, las comidas 100% mexicanas, típicas. Además, la arquitectura está increíble. Amigos, a nuestras espaldas se encuentra la Virgen del Apocalipsis, escrita por San Juan en el Evangelio. Es la parte donde concluye la Biblia y nos habla de una mujer vestida de sol, con una corona de 12 estrellas y debajo una luna. Es la representación de la Virgen María, que estaba a punto de parir un dragón, que iba a ser el mismo que iba a devorar al niño. Sin embargo, fue rescatada por los arcángeles del desierto. Después se llevó a cabo una batalla entre el arcángel San Miguel y el mismo diablo. El Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, el Museo de Antropología y el Museo de Templo Mayor son algunos de los más visitados. Las salas permanentes del Museo Nacional de Arte ofrecen al público un recorrido por cinco siglos de historia del arte mexicano, con obras de grandes maestros de la talla D. El Museo Nacional de Historia